Hola, hoy os quiero enseñar una máquina que estaba haciendo. Era una máquina de contorno numérico para PCB. Y bueno, la idea era, por cada eje, llevar dos husillos, dos motores, de tal forma que se moviesen los dos motores a la vez y se moviesen los husillos de forma simultánea. Y bueno, la verdad es que el conjunto es bastante rígido. En principio la idea parecía bastante buena. Pero he tenido, o he observado, un problema. Y es que, cuando hace movimientos, cuando hay movimientos, por ejemplo, voy a mover este eje únicamente, ¿vale? Lo hago con un ODMCE, un DRV2288. Y veréis lo que pasa. Yo le doy, le damos a... Vale, tengo que darle aquí, vale, ya está. Le doy, le mando el comando para que se mueve. Como veis, se está moviendo. Pero, el problema es las oscilaciones que tiene. Voy a mandarlo para hacer un... Funciona. Pero, aunque no se observa en el vídeo, pero tiene muchas oscilaciones, sobre todo en este eje. La máquina bailaba mucho, ¿vale? Entonces, lo voy a desmontar, voy a quedarme con los motores y voy a hacer otra máquina diferente. Y nada, una lástima por todo el tiempo de impresión de las piezas. Pero bueno, la verdad que los motores son los más caros de esta máquina y es lo que voy a aprovechar. Y nada, un saludo, espero que os guste. Hasta luego. Hasta luego.